Bien y bien y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. Hoy nos despedimos de la Monoblue Tempo. Va a ser la última vez en este canal que juguemos la Monoblue Tempo, al menos tal y como la conocemos a día de hoy, porque en unas pocas semanas llega la rotación de estándar y muchas, muchas, muchas de las cartas de esta Monoblue Tempo rotan fuera del formato. Serán legales en Historic y seguramente sea una baraja jugar en Historic, pero dado que todavía no tenemos demasiada información sobre ese nuevo formato, no sabemos hasta qué punto será competitivo o no competitivo, o si la gente lo jugara o pasara de él, de momento no nos imaginemos cosas de las cuales no sabemos. La Monoblue Tempo surgió el verano pasado a raíz de M19, de hecho, cuando salió M19, cuando empezó a jugar esta baraja, y mi objetivo de este vídeo no es jugar la mejor partida posible del mundo o ganar o lo que sea, aunque estoy en ranked, pero de eso no importa. Mi objetivo de este vídeo es mostrar la baraja que hemos tenido hasta ahora y ver qué es lo que pierde, ver con qué cartas nos quedamos tras la rotación, qué cartas perdemos. De esta manera, si echáis un ojillo a la mano que tenemos actualmente, perdemos todo excepto las islas y la Terramandra. Demasiadas tierras nos hemos robado, no es un buen comienzo para este mazo. Este mazo se basa en curiosidad obsesiva, como ya sabemos, carta que rota y perdemos. No salía mala, ¿eh? Se basa en robar curiosidad obsesiva. Vamos a jugar a este bicho. Azul-blanca, de momento, no tenemos más información que esto, puede ser cualquier cosa. Más islas. Pero probablemente sea una Esper de control, ¿eh? Posiblemente, a ver, con estas dos tierras es difícil que nos juegue un Remueval masivo, por eso juego la criatura. Lo más probable es que nos juegue un Teferi, vale, es una Esper. Si lleva ira de calla, nos va a fastidiar un poquito. Es que muchas Esper de control, bueno, Esper Hero, ahora mismo ya no llevan ni siquiera ira de calla de base. Algo a cibra de detención. Vale. No tenemos nada contra él, creo, en este... Venga, ya, me he robado todas las islas del mazo. No es lo normal, ¿eh? Este mazo ya sabéis que no suele funcionar así, porque si conocéis un poquito el metajuego, ya sabéis cómo es la Monoblutempo, que te hace bicho, enderezo, curiosa asesiva, y tengo dos counters en mano para protegerlo, ¿no? Suele ser así, ¿no? No es robarse siete islas. Y tres hechizos. Ojo, ¿tres hechizos? No, cuatro hechizos. Ahí viene el Tresferi. Podemos contrarrestar la habilidad con la Sirena de Hormatormentas. Yo creo que no merece la pena. Hombre, lo único que le hacemos es que no robe carta. Pero prefiero conservar mis bichos. Además, el Tresferi lo vamos a matar con la Sirena. Y yo qué sé, a lo mejor dejamos de robar tierras algún día. Este robo es bueno, este robo es muy interesante. A ver, él va a bloquear siempre a Leambogar a Titón, ¿vale? Con su 1-3, pero vamos a probar, ¿no? Y voy a jugar la Teramandra. Porque si no la juego es un canteo, ¿vale? Sé que no puedo, que no me va a dar el mana para hacer marinero y robar carta extra. Pero es que si no juego a la Teramandra va a ser muy raro y se lo va a oler igualmente. Entonces, venga, jugámoslo. Eh, bien, bien, bien. Menos mal que esto tiene destello. Venga, va, mira mi maravillosa mano. Lo bueno es que tenemos un montón de islas y un montón de potenciales robos con el marinero espectral. Y es que ya lo dije cuando salí M20. ¿Cuándo os acordáis? Es cuando vimos el spoiler y dije, ojo con el color azul de M20. Que tiene unas cartazas. A ver, él no va a tiraría de calla. Porque le mataría en nuestros gym. Increíble, ¿eh? Increíble. Lo raro que hemos robado. ¿Llevará iras este tío? No creo, ¿no? Llevar algo hacia la detención. Con iras es como un sinsentido. Así que tengo dos opciones. O... O robo con el marinero. O juego otro gym. No sé qué está pensando. No hay nada que pensar. Bloquea a la embocadora como ha hecho todo el rato y listo. Sinceramente creo que lo más inteligente es robar con el marinero. Creo que lo más inteligente es robar con el marinero. Puede llevar iras de calla y algo hacia la detención. Es raro, pero podría ser. Y no tenemos respuestas contra esto. Vamos a robar una carta extra con el marinero espectral. A ver si encontramos un counter. Pues no, no es un counter. Pero en cuanto la Teramandra crezca... Madre mía. Vamos a jugar otro lleno de la tempestad. Y pasamos turno. Nada, no va a llevar iras de calla. Ya casi seguro, ¿vale? Ya hemos visto dos criaturas, así que... Supongo que a medio plazo deberíamos ganar la partida. La sirena contra esta hechizo sabiduría es que harán objetivo a mis criaturas o a mí. Y la hora del hechizo podría valer. Vamos a protegerlo con la sirena de una tormentas. ¿Vale? Contra esta... O sea, vamos a proteger nuestro 7-4. 7-4 vuela. Y ahora tenemos un hora del hechizo. Por si juega algo más. Vale, no juega nada más. Eso sí, nosotros, islas... Todas las que tú quieras. Le podemos dar la vuelta a esto y costaría 8. Así que no lo vamos a hacer. Vamos a atacar únicamente con el 8-4. A ver si he hecho un bloquea. Ojo, esto contra esta, menos que pague 4. El problema de este hechizo, cuando la partida avanza, es que se hace un poquillo malo, ¿no? Tenemos un pirata, por cierto, que es el marinero espectral. Esta partida se va a alargar un poquito más de lo que yo pensaba. Pero pinta a nuestro favor. ¡Uuuh, esa es buena! Es otro volador que nos bloquea además al Jhin y además nos lo bloquea bien y deja dos tokens uno a uno. Es curioso, las expert midrange no suelen llevarse al fin de la avanza, pero últimamente están cambiando bastante sus... O nos ha dado la opción de clavarle el horadar al hechizo. Así que ha perdido. Ahora sí que ha perdido porque, fijaos, jugamos las dos cartas. Le giramos la embocadora. Digo, le giramos con la embocadora. La maga, guardián de élite, pegamos con todo. Y le matamos. Bueno, la baraja sigue siendo igual de buena que siempre, ¿no? Sigue siendo un mazo súper competitivo. No sé por qué es tan poco popular, la verdad, porque la baraja no es fácil de jugar. Bueno, tampoco es difícil, sinceramente. De sacarle miga no es tan difícil. Era un pairing complicado. Era una expert hero. Quizás no le ha salido la mejor mano del mundo. Pero, ojo, nos hemos robado nueve tierras o diez, o yo qué sé cuántas nos hemos robado. Bueno, vamos a echar un ojillo al mazo, que es para lo que estamos en este vídeo. No era por jugarlo, era por ver que perdíamos. A ver, anular invocación. Es una buena opción para la rotación, ¿no? Pero es que esta baraja se va prácticamente entera, sobre todo. Perdemos el corazón del mazo. La razón de existir de este mazo es la curiosidad obsesiva. La curiosity, ¿vale? Siempre ha habido en Magic un hechizo de este estilo. Bueno, siempre no, pero lo ha habido en varias ocasiones. Se ha jugado en muchos formatos y no es una novedad. O sea, es algo que ya existía. Carta que perdemos, que es la que le daba sentido al mazo. Pero, bueno, se queda anular invocación, que es de M20. Horadar el hechizo. Marinero espectral, que aporta muchísimo. Los optars se quedan. Están editados en no sé dónde. Pero están editados. Por cierto, lo que hacemos siempre. Vamos a filtrar las colecciones que se quedan. ¿Vale? Que son estas cuatro. Teramandra se queda. Va a subir a cuatro copias, obviamente, ¿no? Y cuatro horadar el hechizo yo creo que también van a hacer falta. Un par de anular invocación o tres. Si no, no tormentas. Muy importante, pero se va. El sumergirse. Yo tengo mis dudas. Yo creo que esta carta no merece la pena jugarla en este mazo. Se jugaba el sumergirse para proteger al bicho al que le ponías la curiosidad obsesiva. Para que no te hagan dos por uno. Para que no pierdas bicho y curiosidad. Pero sin la curiosidad obsesiva yo creo que el sumergirse es un poquito malo. En cambio, el de Gollador Salobre. Cuatro copias de él. Es una de las incorporaciones de M20. Como decía, el color azul de M20 ha sido buenísimo. Y esta es una de las incorporaciones. Además tiene que sustituir el hueco que perdemos con la Embarcadera. Creo que es mejor la Embarcadera de Teton que el de Gollador Salobre. La Embarcadera de Teton es muy versátil. Aportaba muchísimo. Quitaba habilidades a las criaturas. Es que eso es increíble. Pero la perdemos. Y el de Gollador Salobre tiene una ventaja. Que se hace muy grande y pega mucho. Esa es la gran ventaja. Habrá que meter más counters. Así que vamos a meter... Debo tener banquillo. No me he fijado en que tenía banquillo. Volvemos al mazo. Quizás habrá que meter dos o tres negar. La dispersión de la vigía la perdemos. Así que por eso hay que compensarla. Y perdemos la respuesta del hechicero. O al counter de coste 3. Que se podía jugar por dos en este mazo. Y sobre todo el Jhin de la Tempestad. Así que fijaos que hemos perdido un montón de cartas. Pero bueno. Hemos ganado otras. El mazo no queda... No queda tocado de muerte. De muerte. Al menos de muerte no. Tenemos una carta tan buena como Capturar la Esencia. Y hay bastantes criaturas en el formato. Creo que a día de hoy... Esto es Capturar la Esencia. Se pueden llevar de base al menos... Al menos dos o tres de ellos. Es muy importante el jugar siempre Criatura de Coste 1. Quizás el Hada Malhechora no sea una mala opción. Es un mazo de criaturas voladoras pequeñas. Así que Hada Malhechora vamos a meterla dentro. Cada vez que juegas una y ya tienes otra en juego robas una carta. Va a ocurrir pocas veces pero esa carta extra que robas se va a agradecer. Y ya está. De coste 1 no tiene nada más. En el coste 2 se hemos metido los counters. Nos faltan todavía siete huecos por rellenar. A ver, por cierto. El aplacar no es Malremobile. O sea, no es Malcounters. Es casi jugable, digamos, de base. Dependerá un poco del metajuego y tal. Pero es una carta que es casi jugable. Es que este mazo va a desaparecer. ¿Cómo se va a jugar este mazo? Se va a tener que jugar con verde. Con verde es una apisonadora. Y ese mazo, la Simic Flash, la versión Simic verde-azul flash, es buenísima. Es un muy buen mazo. Ese mazo sí que se va a quedar en el formato y se va a quedar para ganar muchas partidas y muchos torneos sin duda alguna. Lo que me da miedo, ya está, es que no hay nada más que puedas meter. O sea, es decir, en mono azul yo creo que es que es insuficiente. No va a seguir siendo jugable este mazo, la mono blue tempo. Sí, es cierto que sin la curiosidad obsesiva no tiene ni sentido. Hablar de este mazo. Es cierto que casi no tiene sentido hablar de este mazo sin la curiosidad obsesiva. Pero tampoco es tan inviable, ¿no? Voy a subir al cuarto negar y al cuarto capturar la esencia y al cuarto no la invocación. Así llegamos a 56 cartas y estamos más cerca de 60. ¿Qué podríamos meter para rellenar? ¿Qué cubran los huecos que hemos perdido? Tendría que ser una criatura de coste 2 que vuele, ¿vale? Porque esa es la idea del mazo, criaturas que vuelen, que tenga algún tipo de habilidad útil para el resto del mazo. Y es que no hay nada. Es que, o sea, si hay una criatura buena como el presagio de Nicol Bolas, que está bien. Oye, ¿y el presagio de Nicol Bolas? Lo voy a meter de momento, ¿vale? En este mazo tiene bastante sentido porque llevas un montón de hechizos que son conjuro e instantáneo. Y además puede hacer de bloqueador, ¿vale? No lo veo una gran opción. Pero para llegar a 60 y decir, bueno, hemos salvado el mazo. Lo hemos salvado, pero ya os digo, pierde demasiadas cartas. Despedidos de la Monoblutempo tal como la conocemos porque a la espera de que salga el Trono del Drain, eso está claro que todavía queda tiempo para que salga el Trono del Drain y faltan muchas cartas por ver el Trono del Drain. A ver si a lo mejor sale ahora o no. Sale la curiosidad en Trono del Drain y ya tenemos otra vez el mazo montado, ¿no? Yo creo que este mazo tiene que mutar a azul blanca de criaturas voladoras, ¿vale? Como ya hemos comentado antes. O, si acaso, a azul verde, Scenic Flash, ¿no? Que sea también una opción, además que ya es competitiva día de hoy y casi no pierde ninguna carta. Bueno, un vídeo cortito. Estos días van a ser así algunos de los vídeos. Pero espero que os haya aportado algo, que os haya gustado, que os haya divertido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.